Y ese personaje creó a otros personajes, como por ejemplo la Torchita Luchona. O sea, era un personaje que verdaderamente te conmueve porque es como que el ideal, según yo, lo que quiso el maestro Víctor, encarnar en esa Torchita Luchona, fue encarnar el ideal del antorchista del pueblo. ¿No? Del antorchista humanista, del antorchista humilde, del antorchista sensible, trabajador, solidario con los demás. La Torchita era capaz de quitarse el pan de la boca para dársela a sus vecinos y también le gustaba organizar a la gente. O sea, es un personaje muy bonito, es un personaje muy sentido. Porque tenemos un montón de Torchitas Luchonas en todo el país. Muchas compañeras que son de antorcha y que así son. Son mujeres luchadoras que se levantan temprano, trabajan, son solidarias, educan a sus compañeros de lucha. Y Torchitas Luchonas tenemos un montón. Entonces yo creo que Víctor Puebla creó muchos personajes, demasiado, pero la Torchita, según yo, sería como que el personaje que a mí, a mí más me gusta de lo que Víctor creó. Gracias. 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 Gracias.